Este programa llega a ustedes gracias al oficio de... ...experiencia a otro nivel. Somos Legat Noire Productions, una productora innovadora. Realizamos todo lo que te imagines en fotografía y video. Contamos con personal profesional altamente calificado, equipos con tecnología de vanguardia. Nos acomodamos a tu presupuesto. Contáctate con nosotros a nuestras redes sociales Facebook e Instagram. ¿Qué esperas para tener tu mejor experiencia audiovisual con Legat Noire Productions? Dame tu mano y venga conmigo. ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! Están listos, que ya arrancamos con el programa especial... ...Talentosos Ecuatorianos. Con la conducción de Mafer Cova y la corresponsal de campo, Abigail Cando. Con quienes conoceremos a los talentos ecuatorianos y su vida detrás de bambalinas. Aquí, en Radio La Urraca. ¡Empezamos! Muy buenos días, queridos oyentes que en esta mañana maravillosa nos están sintonizando. Les enviamos las mejores vibras que les vaya increíble en todas las actividades que se encuentren desempeñando en este gran día. Bienvenidos al programa especial de talentosos ecuatorianos. Les comentamos que el día de hoy tenemos un gran invitado especial, Arrow J, cantante ecuatoriano del género urbano. Les dejamos con uno de sus grandes éxitos. Agradecido y luego damos paso a la entrevista que nos trae nuestra corresponsal de campo, Abigail Cando, a este gran exponente nacional. Tú me rescataste y del pecado me alejé. Con poder me liberaste y no me acuerdo del ayer. Ahora yo solo viviré por ti y agradecerte lo que hiciste en mí. No puedo negar que soy feliz gracias a ti. Porque conmigo ni siquiera soy perfecto. Tú me elegiste siendo yo tan incompleto. Habiendo gente que mejor podían hablar y tal vez hasta mejor podrían cantar. Tú me miraste y me tomaste de la mano. E hiciste una vasija de este simple ser humano. Yo reconozco en el pecado estuve preso. Pero tú me rescataste y hoy te agradezco. Dios le dio color a mi vida y me muestró la salida. Él hizo lo que nadie pudo haber hecho por mí. Dios me devolvió la alegría que yo daba por perdida. Cambió pena por gozo y el dolor no vive en mí. Fue lo mejor cuando la mano me extendiste. Me lavaste, me limpiaste y algo nuevo en mí pusiste. Cambiándome cuando ni yo creía posible. Oye, realmente tú eres increíble. Y poco a poco tú me fuiste transformando. Y de mi vida el control fuiste tomando. En el proceso fue cuando más entendí. Que nací para adorarte, por eso estoy aquí. Como dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas, todas son hechas nuevas. Quiero dedicar esta canción a los que están presos en el pecado y consumados. Diciéndoles que Jesucristo es la salida. Él sigue ahí. Ya. Tú me rescataste y del pecado me alejé. Con poder me liberaste y no me acuerdo del ayer. Ahora yo solo vive por ti. Y agradecerte lo que hiciste en mí. Y no puedo negar que soy feliz gracias a ti. Yo. 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 La familia de aquí está, vuelve a casa Dios le dio color a mi vida Y me mostró la salida Él hizo lo que nadie pudo haber hecho por mí Y Dios me devolvió la alegría Que yo daba por perdida Cambio pena por gozo y el dolor no vive en mí Estás escuchando el programa especial Talentosos Ecuatorianos por Radio La Urraca Buenos días María Fernanda, buenos días oyentes de Radio La Urraca Mi nombre es David Gail y es un gusto entrevistar a un gran talentoso ecuatoriano Hola, cuéntanos acerca de ti Hola, muy buenos días, saludos, bendiciones Gracias, antes que nada gracias por la invitación Pues bueno, soy un artista ecuatoriano que hace música urbana cristiana ¿Cómo te llamas? Mi nombre artístico es Aaron Jay, que significa saeta Es un nombre que adquirí luego de... Al inicio de mis pasos en el cristianismo Y luego de tener mi bautizo como cristiano ¿Quién te inspiró a hacer música? ¿Quién me inspiró a hacer música? ¿Sabes que cuando conocí de Dios, cuando le entregué mi vida a Dios Fue cuando descubrí que tengo el don que él mismo me dio Entonces creo que la inspiración y cada una de las canciones vienen directamente de Dios Cuando hago mis devocionales, mis oraciones en la madrugada Es cuando más Dios me inspira justamente a hacer las canciones ¿Cuál es tu hobby? Bueno, mi hobby realmente es el deporte Aparte de escribir canciones, me gusta mucho el fútbol ¿Cómo aprendiste a cantar o tocar un instrumento? Por ahora instrumentos no toco ninguno Cantar, sí, como te digo, me di cuenta que Dios mismo me había regalado el don para escribir, para cantar Y creo que en el transcurso del camino cristiano Dios pone personas en tu vida que te van inculcando justamente en tu llamado Entonces pues cuando empecé a ir a la iglesia Conocí un grupo de jóvenes que se dedicaban a hacer este tipo de músicas Cuando yo no sabía que podía a lo mejor cantar y escribir Entonces fue con ellos que fui aprendiendo Aún hablo con ellos, soy muy buen amigo Ellos han dejado a un lado la música ya Pero pues yo sigo con lo que ellos me enseñaron, por así decirlo ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado para seguir adelante con tu talento? El mejor consejo que he recibido ha venido de parte de mi mamá Que siempre mantenga la humildad y recuerde siempre que la gloria y la honra siempre va a ser para Dios ¿Has dedicado la letra de alguna canción a alguien? ¿A quién y cuál es la historia? A personas no, sabes, mis canciones realmente Creo que me inspiro más en historias mías pasadas Entonces con base a eso y a lo que Dios ha ido haciendo en mi vida es lo que escribo Así que no, todavía no he tenido la oportunidad de dedicar una canción justamente a una persona indicada Si pudieras abrir un show para cualquier artista, ¿quién sería? Admiro mucho a Natán el Profeta Un artista de República Dominicana que hace este mismo género de música Entonces para él me gustaría mucho abrirle el concierto ¿Qué músicos famosos admiras? Justamente, Natán el Profeta, artista cristiano urbano y Rubinsky, RBK Realmente el tipo de música que hago me gusta mucho, entonces admiro a artistas de ese mismo género ¿Cuál es tu canción favorita para interpretar? Tengo una canción que se llama Agradecido Se puede decir que es una de mis primeras canciones en agradecimiento a lo que Dios ha hecho en mí ¿Podrías tararear o cantar una estrofa? Claro, dice más o menos así Tú me rescataste y del pecado me alejé Con tu poder me liberaste y no me acuerdo del ayer Empieza más o menos de esa manera Y dice, ¿por qué conmigo ni siquiera soy perfecto? Tú me elegiste siendo yo tan incompleto Habiendo gente que mejor podrían hablar o tal vez hasta mejor podrían cantar Más o menos así Tú me miraste y me tomaste de la mano Existe una vasija de este simple ser humano Yo reconozco en el pecado estuve preso Pero tú me rescataste Y hoy te agradezco ¿Hay un significado oculto en alguna de tus canciones? Significado oculto no, para nada Creo que la palabra de Dios no hay que ocultarla Y mis canciones hablan justamente de Dios Así que no tienen ningún significado oculto ¿Qué es lo mejor de ser cantante y lo peor? Lo mejor de ser cantante es que, bueno, haces lo que te gusta, ¿no? Para los que hacemos música Entonces creo que toda la gente que haga lo que le gusta Pues eso va a ser lo mejor Y lo peor, no te podría decir con certeza Porque disfruto mucho de la música que hago Y de esto, disfruto mucho de la música ¿Dónde han sido tus presentaciones? Bueno, ahora, gracias a Dios, he tenido presentaciones que son solo aquí Dentro del país En Quito, Guayaquil Estuve por el oriente, en Archidona Y la mayoría de presentaciones en los valles Tumbaco, Valle de los Chillos ¿Cuáles son sus lugares favoritos y menos favoritos? Mi lugar favorito siempre va a ser Uno de ellos Mi iglesia Donde conocí a Dios Con la gente que empecé los caminos del cristianismo Y uno de mis otros lugares favoritos es Tengo un lugar favorito en una montaña Donde suelo ir a orar A hablar con Dios Esos son mis lugares Que podría decir favoritos Y mis lugares no tan favoritos No lo sé Como que donde haya mucho congestión A lo mejor ruido de autos Es donde no me siento tan a gusto ¿Y cómo te preparas antes de salir al escenario? Bueno, como siempre Como te dije al inicio Siempre la gloria y la honra De cada presentación De cada una de las canciones Es para Dios La gente puede aplaudirme Después de cada canción Pero siempre Yo tengo presente De que la gloria y la honra Es para Dios mismo Entonces Luego de un ensayo De una prueba de sonido Y antes mismo Pues siempre una oración Es la mejor preparación Para iniciar un evento Si pudieras cambiar algo En la industria de la música ¿Qué sería? Si pudiera cambiar algo Pues simplemente Que haya un poco más De apoyo A los A los artistas Nacionales ¿Tienes proyectos musicales A futuro? Sí, claro Ahora mismo Estoy en planes De concretar mi álbum Que lleva por nombre Radical Tengo un par de colaboraciones Con un salmista De mi iglesia Que es Miguel Pérez Con una banda conocida Que es la banda Nigael Y tengo una invitación Que está con fechas Por confirmar Sabes que en Honduras Hay un pastor Que se llama Derek Holmes Él hace cada año Un evento Que se llama Amor por mi ciudad Que es una cruzada evangelística Donde se apoya A mucha gente Y lleva artistas Internacionales A su evento Entonces Tengo hecha ya La invitación A Honduras En Puerto Cortés Nos falta la fecha Por confirmar Y en este evento Te cuento que Posiblemente Va a estar Cantando Y dando su testimonio Farruco Entonces va a ser De mucho agrado Poder abrir el concierto Para él ¿Qué mensaje le darías A todos los radioescuchas De Radio La Horraca? Bueno, primero que nada Muchas bendiciones Para todos los que Nos están escuchando En esta mañana Y nada Simplemente decirles De corazón Que cualquier Éxito Que logren tener Sin Dios Pues no va a ser éxito Que puedan entregar Su vida A Dios Y les aseguro Que así va a ser más fácil Cualquier cosa Que se propongan Muchas gracias Julio Eso es todo Ya Hemos llegado Al final De este programa Especial De Talentosos Ecuatorianos Les agradecemos Inmensamente El habernos Sintonizado El día de hoy Les dejamos Con la pregunta De este programa Para que se puedan ganar Uno de los fabulosos Premios oficiales De Radio La Horraca Y la pregunta Va así ¿Cómo se llamaba La canción Que compartimos Al principio Del programa Del talentoso Arrow J? Estaremos leyendo Cada una De sus respuestas Que nos envíen Por inbox A nuestras redes sociales Facebook o Instagram No se desconecten Que en la programación Normal de Radio La Horraca Les traemos Los éxitos De ayer Ahora y siempre Chao Que tengan Un excelente día Gracias por tomarte Un tiempo Y escuchar El programa especial Talentosos Ecuatorianos Aquí Por Radio La Horraca Hasta una próxima ocasión Este programa Llegó a ustedes Gracias al auspicio Si quieres mimarte O buscas un detalle Para alguien especial Zapatos Carteras Billeteras Línea hogar Peques Peluditos Tecnología Joyería Maquillaje Perfumería Vestuario Todo esto Y mucho más Puedes encontrar En Maffer Store Búscanos en nuestras redes sociales Facebook Instagram O Tik Tok O comunícate Al 098 4343 958 Sentirás una experiencia A otro nivel Somos Legatnoire Productions Una productora innovadora Realizamos todo lo que te imagines En fotografía y video Contamos con personal profesional Altamente calificado Equipos con tecnología de vanguardia Nos acomodamos a tu presupuesto Contáctate con nosotros A nuestras redes sociales Facebook e Instagram ¿Qué esperas para tener Tu mejor experiencia Audiovisual Con Legatnoire Productions Encuéntranos en nuestras redes sociales Tanto en Facebook Como Instagram Como Radio La Urraca